denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Sudcalifornianas y sudcalifornianos, les pido su atención. Lo que a continuación les informaré es importante para la vida democrática y política del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha notificado a un servidor y también al Congreso del Estado diversas resoluciones donde ha dado la razón al poder ejecutivo que encabezo sobre una serie de actos ilegales perpetrados por el poder legislativo local. Es un día importante para el imperio de la ley, la democracia y la justicia y también la libertad en Baja California Sur. En marzo pasado, como se recordará, se registró una crisis al interior del Congreso del Estado entre sus integrantes que derivó en la conformación de dos mesas directivas, lo que generó incertidumbre jurídica en todos los actos, leyes o decretos que emanaron de ese poder jurídico. A esta lamentable situación se agregó la radicalización, la arrogancia y el abuso. Una facción impulsó diversas acciones ilegales, el juicio, destitución y amonestaciones a diputados de oposición, la destitución de diversos funcionarios del Congreso y el desacato flagrante en que incurrieron diputados de Morena en contra de resoluciones dictadas por un juez de distrito y también por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras varios meses de analizar las controversias constitucionales que como gobernador promoví en contra del Congreso del Estado e incluso las que los propios diputados de Morena promovieron en mi contra, la Suprema Corte determinó que asiste la razón al Poder Ejecutivo en los recursos que presenté en tres momentos. Fue legal el veto que ejercí al no publicar en el Boletín Oficial del Estado los acuerdos, decretos y leyes que ambas mesas directivas que se conformaron en el Congreso del Estado me remitieron para su publicación. Lo aprobado por ambos grupos de diputados carece de validez legal. Segundo, se demostró también que el Poder Ejecutivo cumplió con la transferencia de recursos públicos al Congreso del Estado, garantizando así el dinero para el pago oportuno de las dietas de cada uno de las y los diputados locales y también el funcionamiento interno del propio Congreso. Tercero, por último, la Corte determinó que el Congreso debe conformarse con las y los 21 diputados que fueron electos y que tomaron protesta del cargo en el año 2018, así como que el Legislativo deberá reanudar la sesión del 17 de marzo de 2020, misma que fue presidida por la mesa directiva que encabezó la diputada Daniela Rubio. No obstante de estas resoluciones, el Congreso del Estado nuevamente promovió, apenas la semana pasada, una nueva controversia constitucional en contra de los vetos ejercidos por un servidor a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos. Otra vez, una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les negó la suspensión de los actos y seguramente próximamente habrá de desechar la controversia interpuesta por ser notoriamente improcedente. Los diputados de Morena siguen queriendo entorpecer la vida institucional del Estado cuando se denota la mala fe de sus acciones, pues al mismo tiempo que promovieron la controversia constitucional, se encontraban en sesión votando los propios vetos, cuya validez controvirtieron ante el más alto tribunal del país. Por cierto, es de señalarse que dicha votación no cumplió con los requisitos legales necesarios, dejando en claro nuevamente que no les importa torcer la ley para lograr sus objetivos. Amigas y amigos, con estas resoluciones de la Corte debe ponerse fin a un capítulo lamentable para la vida política del Estado. Esta crisis nos deja lecciones muy importantes para aprender. La primera es que la democracia no se agota con las votaciones. Los representantes electos deben rendir cuentas a la gente y sujetarse a la ley. Las elecciones no expiden cheques en blanco. Segundo, la democracia es frágil. Hay que protegerla de la arbitrariedad y el abuso. Eso se hace con la ley en la mano, sin estridencias, sin violencia. Tercero, siempre, pero más en tiempos de sufrimiento como los que padecemos, los gobernantes y los representantes populares debemos responder a la necesidad de la gente. Las militancias, los partidos y la ideología no están nunca por encima del interés público. Cuarto, las instituciones sirven. Qué bueno que el máximo tribunal del país metió orden. No hay ni aquí ni en ningún Estado de la República lugar para la dictadura de la ocurrencia. Las mayorías también se sujetan a la ley. Respetuosamente, hago un nuevo llamado a las señoras y señores diputados de Morena a que por Baja California Sur demos vuelta la hoja. Hay que ponerse a trabajar por el bienestar de nuestras familias. Hago un llamado a que acaten en sus términos precisos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen que estar conscientes que no hacerlo les traerá graves consecuencias porque desacatar lo dispuesto por la máxima autoridad judicial nacional es un delito. Y más aún, continuará el diferendo en y con el Congreso en perjuicio de Baja California Sur y también de su sociedad a quienes las y los diputados no deben olvidar que representan y no tengan duda, habrán de reclamárselos. Es imperativo que las cosas regresen al Estado que guardaban el 17 de marzo de 2020. Que se atienda la convocatoria que ha emitido la diputada Daniela Rubio Avilés para reanudar los trabajos legislativos con base en la ley reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur como lo mandata la Suprema Corte en su resolución. Que aquellos legisladores que fueron removidos ilegalmente se reintegren a sus funciones dentro de las comisiones de las que formaban parte antes de su destitución, observando la normativa que le rige y adoptando en el Pleno las decisiones que estimen conducentes para realizar el trabajo legislativo que constitucionalmente les corresponde hacer por obligación. Vivimos un momento sumamente complicado a consecuencia de la pandemia. Las familias viven en aflicción, en la desesperanza y otras más, tristemente, en duelo. Cambiemos la mezquindad por responsabilidad, la radicalización por la templanza, el rencor por la unidad en favor de las familias. Respondamos a la confianza de las y los ciudadanos. Hagamos equipo por Baja California Sur. Tienen mi ofrecimiento franco y sincero. Es tiempo de reconciliación y de grandeza en nuestro Estado. Es tiempo de cumplir a cabalidad con la ley. Comencemos de inmediato. Pero ya no podemos perder más tiempo. Muchas gracias. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Hoy. La paz ya está en la ley. Ya es mejor. Con una imagen turística moderna y dinámica. Con espacios públicos de primera, infraestructura deportiva de gran nivel y museos como los mejores del país. Además, los subcalifornianos tienen hoy la más alta atención en servicios hospitalarios que les permite recibir tratamientos médicos de vanguardia. La paz se consolida así, como un destino que cada vez recibe más visitantes. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Hoy.